Cuba Información Hace unos días, cuando el presidente cubano informaba al país de las medidas que se iban a adoptar precisamente frente a esta guerra económica del gobierno de Estados Unidos en torno al tema energético, al suministro de combustibles, de manera casual, entre comillas, ocurría un verdadero apagón en la red Twitter, en la red social Twitter, porque la compañía bloqueaba o daba de baja a más de 400 cuentas vinculadas tanto a medios públicos cubanos como a periodistas vinculados a esos medios, algunos blogueros que en la prensa de Miami llaman oficialistas, es decir, personas y medios y también instituciones alrededor, en torno a la revolución o al apoyo a la revolución cubana. Había una especie de gran operación de censura precisamente en el momento en el que estaba informando de todo lo que ocurría y de las medidas que se iban a implementar. Rosa Miriam Elizalde, que durante muchos años fue, por ejemplo, la subdirectora del diario Juventud Rebelde, después fue editora jefa de Cuba Debate, en la principal página web de Cuba y sobre temas cubanos, y que es ahora mismo vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba y, bueno, una verdadera experta en el asunto de las redes y de Internet en general, decía que era, que había sido una operación concertada de denuncias falsas a Twitter, con un sesgo político y una selectividad nunca vistas, con una oportunidad, es decir, con un oportunismo, es decir, en el momento en el que el presidente informaba de todo esto y con una masividad nunca vista, ¿no? Es decir, había sido una operación absolutamente, bueno, bien planificaba y ella no culpaba tanto a la red Twitter o a la empresa directamente, sino directamente a una agencia de inteligencia, por supuesto, de Estados Unidos, que había armado todo esto, incluso la propia creación de cuentas falsas que pudieran implicar, supuestamente, a algunos de los medios cubanos. E incluso hablaba de la mano negra de John Bolton. John Bolton, en sus últimas horas en el despacho, como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, porque recordemos que hace muy pocos días era, bueno, pues lanzado a la calle con una patada en el trasero por el presidente de Estados Unidos, acusaba a Bolton, ni más ni menos que de pasarse de la raya con Venezuela. Bueno, luego decía Donald Trump, por cierto, que no, que él era mucho más avanzado, mucho más agresivo y mucho más lanzado contra Cuba y Venezuela que John Bolton, que incluso que John Bolton le había tenido que frenar a él contra estos países. Bueno, pues vamos a comentar también este tema que tiene que ver directamente con todo lo que está ocurriendo ahora en Cuba. Es claramente un intento de cercenar todo canal de comunicación, ¿no? Que quieras que no, las redes sociales están siendo una importante fuente de transmisión de información, no solo dentro de Cuba, sino también con el exterior, ¿no? Por lo tanto, cercenar esas, cerrar esas cuentas, incluso las que luego se volvieron a abrir y con mucho menos seguidores, es un intento de acallar esos canales alternativos que se han ido abriendo por redes sociales. En esta línea, yo sí creo que tiene una cierta culpabilidad Twitter, o sea, la empresa como tal, me parece que no son para nada inocentes, obviamente, y para ello sí que recordaría una frase que dijo, bueno, una afirmación que hizo Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, cuando tuvo que comparecer entre el Congreso de Estados Unidos junto con Facebook, por todo el lío de las cuentas falsas, todo el tema de las elecciones de Trump y demás, en el que él afirmó, Twitter no utiliza la ideología para tomar decisiones. Bueno, utilizamos la ideología hasta para tomar un café, una cosa es tomártelo en un Starbucks y otra cosa es tomártelo en el bar de tu esquina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una afirmación completamente falsa y que además la vemos claramente plasmada en esta decisión de cerrar ciertas cuentas o de permitir que determinadas empresas o agentes de la inteligencia de Estados Unidos interfieran en que unas cuentas sean cerradas y otras no, porque no ha sido una cosa al azar, sino que eran agentes gubernamentales y cierto periodismo de Cuba, es decir, no se les cerró la cuenta a Giovanni Sánchez, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones me parece que son muy importantes a la hora de tener en cuenta y también de fiarnos de esas redes que, bueno, que están muy bien, que son unos canales donde se puede difundir un montón de información y que al fin y al cabo están haciendo una herramienta, es decir, es un trabajo de guerrilla también estar en esas herramientas, utilizar esas herramientas para comunicar y poder estar transmitiendo información, ¿no? Pero siempre sin perder de vista qué son y el riesgo que corremos en cualquiera de ellas, porque al final ellos se ciñan a una ideología y de hecho, cuando compareció ante el Congreso, juró fidelidad a Estados Unidos en el sentido de que la línea ideológica que iban a tener, bueno, iba con esos principios de libertad, etc., que tan acostumbrados estamos a oír, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante también tener en cuenta esos ámbitos en los que nos movemos. En el caso de Twitter, en el caso también del presidente de Google, que dijo que, bueno, que juró fidelidad al ejército de Estados Unidos, es decir, que no iba, él no iba a seguir o a obedecer al gobierno, al ejército de China, sino que iba a obedecer al ejército de Estados Unidos. Para que veamos un poco, bueno, Pablo García, tú que eres experto en estas cosas de las redes, de Internet, ¿cómo has visto todo esto? El imperialismo tiene muy claro que la batalla por el relato es un frente importantísimo, porque además lo están perdiendo. O sea, hace unos años, la única manera que teníamos de informarnos era viendo los medios de comunicación, digamos, clásicos, ¿no? La televisión, la radio, la prensa, lo que ellos controlaban. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener una cuenta de Twitter, ir a las fuentes primarias del gobierno cubano, de periodistas cubanos, del gobierno de Venezuela, el de sí, o sea, tenemos esa capacidad. Y ellos saben perfectamente que ahí se les está escapando el control de la información y del relato. Entonces, no es casual que una empresa como Twitter, que como cualquier empresa estadounidense, está sujeta a la Patriotac, eso lo tenemos que dejar muy claro que están sujetos a la política de seguridad nacional, no son empresas que tienen, no, no, están sujetas al control de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, pues no es casual que justo en un momento político decisivo ellos hayan decidido cerrar esas cuentas. Entonces, el CEO de Twitter puede decir que la empresa no tiene culpa, etcétera, etcétera, pero sabemos precisamente cómo funcionan los algoritmos de Twitter a la hora de dar de baja cuentas, porque todos sabemos que cuentas de cierto sesgo ideológico en este país, por ejemplo, no son cerradas, digan las barbaridades que digan. Y las de otra gente, pues, a mí me han cerrado ya dos veces la cuenta por denunciar a Israel. O sea, que con eso os lo digo todo. Es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo, lo que he dicho al principio, es la batalla por el relato y el imperialismo no puede perder. Entonces, las redes sociales son muy importantes, pero tenemos que saber que ellos lo controlan y que posiblemente, ante una situación de crisis, pues nos van a hacer apagón informativo y, pues, bueno, a ver si conseguimos tener algunas alternativas. En cualquier caso, es cierto que el objetivo directo de toda esta política de Estados Unidos, de sanciones, de guerra mediática también, es la propia cansar a la población cubana y crear lo que decía el propio presidente cubano, el estallido social, ¿no? Que es, finalmente, el último de los escenarios que ellos persiguen. ¿Lo van a alcanzar, Lázaro? Jamás. Nunca. Ese es otro de los grandes errores de la política de los Estados Unidos. Y, efectivamente, me has quitado la... Bueno, bueno, tú eres mi hermano. Me has quitado, digamos, el centro, o sea, del análisis, es ese. Tenemos que observar que se han bloqueado, se han atacado cuentas de personas, de periodistas particulares, de entidades e instituciones del país. Es un ataque a la revolución cubana. No se ha atacado a otros sectores ni a otras personas de un signo ideológico contrario. Es un ataque directo a la revolución cubana. ¿Para qué? Para mantener el discurso hegemónico, manipulador, de los... no solo los oligopolios mediáticos, sino, como dice el compañero Pablo, de lo que ellos pretenden seguir controlando. O sea, Twitter es una empresa, pero que está, efectivamente, sometida y sujeta a la inteligencia, a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y, por tanto, tiene un papel importante en esa política de Estados Unidos hacia Cuba. Atacar a los medios y a los periodistas y entidades en ese momento es, o sea, el pensamiento es, o la idea, es mantener un nivel alto de desinformación y manipulación como mantiene y que, a su vez, el pueblo no reciba la información veraz y directa de los principales líderes a la revolución, de los ministros y que conozcan realmente la situación del país y que, en consecuencia, apoyen esas medidas, como lo están haciendo. Es decir, ¿para qué? Si el pueblo está desinformado, pues se corre el rumor, como se dice, la rumorología, se crea un estado de ansiedad, un estado de desesperación y que se produzca ya en un estadio social cualquier hecho de protesta ciudadana que sirva a los Estados Unidos para una escalada, apoyado por el control que tiene de las grandes corporaciones mediáticas, lanzar ya, digamos, un zarpazo definitivo a la revolución cubana. Es una estupidez. Lo que llama la atención es la obcecación y la estupidez de las distintas administraciones de los Estados Unidos porque desconocen o pretenden ignorar la organización del pueblo, la unidad del pueblo y cuando es atacado el pueblo cubano, nace el espíritu patriótico revolucionario contra esa agresión. O sea, hay más unidad y ahora estamos viendo la respuesta positiva, más apoyo a las medidas y, lógicamente, no van a lograr su objetivo. ¡Gracias!